La historia continúa en la trayectoria de la música, hoy siempre junto a la Lusita de Cachacota, de Sala Murimá. Para siempre venir, cotizando en la zona del centro de la luz, en la casa, en la sierra, en la selva de Urbana. Gracias, Lusita, y la trayectoria que nos tiene, canta, canta las historias, las canciones, las composiciones, pero señora Lusita, porque los chicos se ponen a llorar, letra y música, y canciones, y bueno. Cantemos, cantemos. ¡Gol! ¡Salud, salud, salud, a ver! ¡Vamos, Blancita, vamos! ¡La mujer, esa verdad, la mujer, a por este lado! ¡La mujer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue arriba, siga en sala! ¡La mujer, esa verdad, la mujer, a 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 la mujer! Te conocí, te conocí, te conocí, te di, me enamoré de ti mujer, los terceros solteros, arriba los solteros, solo los solteros, parecía que esta noche todos son solteros, te amo, 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 te amo. Te amo, 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 te No sé qué decirte, señoras, 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 jajajaja. La mano se arriba, 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 la mano se arriba. Púsica, pulmos arriba, pulmos arriba, pulmos arriba. Pérez y producciónes internacionales, ¿dónde está Pérez y Barrientos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven Ciudadrientos! ¿Dónde están otros amigas? De Pedregal Sur Arriba de Pedregal Sur Cabellito Surca Ahí está, dejándonos los pintos con la cerveza ¡Gracias Baikita! ¡Gracias! Yo ya この Chico Y la banchita va acelera ¡Dale cerveza,ジャbello! ¡Gracias! ¡Dale cerveza,ジャbello! ¡Dale cerveza,ジャbello! Destacios, añadidou! ¡Ahora ile me puede hacer suIX! ¡Ahora ile me de regarde! ¡Fuertecita, mamí! ¡Fuertecita, mamí! ¡Fuertecita, mamí! ¡Fuertecita, mamí! ¡Fuertecita, mamí! ¡Vamos a ver esa vuertecita! A ver... Por este lado, ¿cómo vas a las chicas solteras? Por este lado, ¿verdad? Por acá las chicas, polinesios de imaginarias Por acá las chicas, polinesios de corazón Los hermanos solteros, solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! Dónde están los solteros? ¿Qué pasa con los solteros? El único soltero en mi amigo Tragi ¡Ajá! El estadio, el amigo Rolix, ¿tá'es solterieto? Para ese plano Jotter de Hicimiento ¡Allá! ¡Y adelante de donde! ¡Fuertecita, mamí! ¡Fuertecita, mamí! ¡Dale! 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 ¡Sabrosos, sabrosos, sabrosos, sabrosos! ¡Aya! ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Hay que brindar esa noche, hay que brindar! ¡Qué rica cerveza! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay, ay! ¡Tambúcho de todo el público! ¡Con suerte de decir los serviceros que levanten la mano! ¡Chila, salida! ¡Chila, salida! ¡Chila! 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 ¡Salud, Freddy! ¡Dale está, Freddy! ¡Ahí está el hombre solito chequeando! ¡Y no dice nada! ¡Allá en el fondo de la cantina! ¡Básame, en el cielo, hermanito! ¡Tú, puchilita, coma! ¡Tú, puchilita, coma! ¡Tú, puchilita, coma! ¡Tú, puchilita, coma! ¡Coma, pequeñita, coma! ¡Tú, puchilita, coma! ¡Same la botella, si nadie sabe que te arreglo! ¡Ahhh! ¡Los chiles alcalan! ¡Y ahora! ¡Aven se ven! ¡Los chiles alcalan! ¡Los chiles alcalan! ¡Los chiles alcalan! ¡Y para cinco gráficos! ¡Y a hacer un pasito! ¡Y a hacer un pasito! ¡Y a hacer un pasito! ¡A ver, tiro, bueno! ¡Los chiles alcalan! ¡A ver, si gana! ¡Los chiles alcalan! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo se goza la gente de la Unión Satorial! ¡Pero tome su cerveza! ¡Allá al fondo! ¡Salud, Freddy! ¡Ponestero! ¡Dónde estás, Freddy! ¡Salud! ¡Toma cerveza! ¡Toma! ¡Toma cerveza! ¡Toma! ¡Toma cerveza! ¡Toma! ¡Toma cerveza! ¡Toma cerveza! ¡Toma cerveza! ¡Toma cerveza! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma cerveza! ¡Sigamos, sigamos! ¡Eso no se me abri입니다! ¡Dónde estás, mis amigos de... ¡Cruza la joyá! ¿Ya llegaron a la gente de Cruza la Joyá? ¡Dale está, allá está! ¡Dale está! Me peco la cerveza, creo. Ahí viene el siguiente niño al escenario. Se tira buena, ¿no? Que pase la cerveza. Que pase la tentación, por su certeza, por favor. ¿Dónde está el negocio? Tiene que hacer un negocio. Tiene que hacer un negocio. Tiene que hacer un negocio. Tiene que hacer un negocio a los músicos. Llévense, a ver. Que rinaza, cantuntínhale cómo otro pondrán. ¡Ó000! Casi, rinaza, cant chuyikik laughs. Mi妹 estáendo bien y así,ürüo. Tiene que hacer un negocio. Tiene que hacer un negocio, a environmentally delays. Llevo a llevar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!